Buen día a todos. Soy meteoróloga Emma Landeros. Estos próximos días se puede esperar condiciones muy agradables si usted quiere pasar tiempo afuera, pero ya después, en los próximos días, especialmente domingo por la noche, no por la mañana, tenemos un sistema que traerá tormentas. La mayoría puede esperar lluvia en la área, lluvia muy dispersa. Eso continuará durante el día el lunes y ya después condiciones más secas, martes y miércoles. Entonces, pueden ver ya el sábado 70 grados, viernes 72 el sábado, esas probabilidades de lluvia domingo y lunes y después se va a sacar otro frío en la área que traerá vientos del noroeste el martes y pueden ver esas temperaturas durante los próximos días. Eso va a ser ya para el jueves aire más frío con su temperatura máxima, cerca de los 47 grados.